en mis redes sociales a través de camioneros de centroamérica las personas me hacen una pregunta muy frecuente que si yo puedo manejar trailer solo les he contestado si pero nunca les he dado el ejemplo y ahorita en este momento les voy a dar el ejemplo siempre usan el cinturón de debolidad siempre hay que tener mucha precaución colega porque como verán ahorita se me metieron las bolquetas y siempre de improviso le salen a uno cosas entonces uno tiene que ser precavido siempre 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 tiene que ser precavido y siempre ve los retrovisores porque uno no sabe lo que le espera y estar atento a las condiciones que los rodean mucha gente como en el momento me ha preguntado a través de mis redes sociales que ya todo el mundo las conoce también en el centroamérica soy una persona que siempre les contesta y les dice a lo que puedo porque son muchos los mensajes los que yo recibo a lo largo del día entonces como verán mi oficina de trabajo me impide de que yo esté contestando porque la verdad no puede manejando uno no puede dar con el que están los teléfonos esos son otros detalles que ustedes tienen que tomar y tener el control siempre lo que es el cliente avisó adelante esa es una forma de ser precavido un conductor certificado siempre tienes que estar atento a las condiciones que te rodean y llevar en cuenta de que tu casa te espera te espera con gracia a tus hijos y a tu esposa y para los que no tienen hijos y a tu esposa te espera a tu madre a tu madre de hermano que todo ser humano en la vida tiene a alguien que lo quiera ese es un pequeño tip que le di de que si soy trailero mucha gente me dice no, que vos sos lo contestado en las redes sociales pero bueno son trailero porque nunca subimos videos de trailer pero aquí está la prueba aquí les tengo la prueba y aquí estamos enseñándoles cómo poder rebajar y aquí estamos y ahí voy en la fila y estoy por un sector denominado la entrada de coján carretera en total de construcción están consumiendo y por eso se hacen tráficos en este lado occidente del país de Honduras y no colegas solamente eso y darle gracias a ustedes por formar parte de Camioneros de Centroamérica y quiero recordarles que me pueden dar like en nuestra página me pueden suscribirse en YouTube y suscribirse y tocar la campanita porque si te suscribes no tocar la campanita no sabrás cuando yo suba un video entonces les pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube para ver más videos como este saludos y se me cuida todo hasta la próxima